Después de 43 años de que en el país solo hubiera una bolsa de valores, este 25 de julio inició operaciones un segundo mercado denominado Bolsa Institucional de Valores para ofrecer a empresas una nueva fuente de financiamiento, así como mayores opciones a inversionistas. Se trata de una empresa mexicana con capital mexicano que tiene como objetivo fondear a la economía que lo necesita, pues para lograr su arranque recibió fondeo en el que participaron algunas administradoras de fondos para el retiro. Notimex